¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy TrueFoul. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien hallados seáis todos a esta, que es vuestra casa, la casa de TrueFoul. Y hoy también la casa de Juan Jortiz, que es el protagonista de hoy, un poquito, ¿no? Porque es el señor blogger number one, que bueno, hace poco hemos empezado a hacer cositas juntos y que, bueno, pues me apetecía hacía mucho tiempo y que hoy es perfecto, porque además creo que nos hemos visto a las caras hoy por primera vez, además. Pues sí. ¿Verdad que sí? Espero que no sea la última y, bueno, bienvenido. Cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes. Encantado. Me pillo un poco lejos, ¿eh? Te pillo un poco lejos, pero bueno, oye, tú, esto no hay ningún problema. Con el ave se está en un momentito. En un momentito de nada. Bueno, no sé, ya sabes tú que te mandé también un poco, pues para poder saber un poco más de ti y tú, si necesitas alguna cosa saber de mí, pues tú ya lo sabes también, que ya lo hemos hablado. Y ¿por qué empezaste con el blog? Bueno, mira, pues mira, la verdad es que esto viene de chaval. O sea, yo no sé, ya he tenido yo como siete o ocho años. Fui a ver a estos cines, que no sé si tú los habrás conocido, el cine estos de sesión continua, que veías una película y luego otra y tal. Bueno, pues ahí vi el día más largo. Oh, qué bueno. Y nada, y vi eso, no sé, me llamó mucho poder asombrante la atención y me dije, wow, esto es, esto es la leche, ¿no? Luego salió una colección, un coleccionable de fascículo de la Segunda Guerra Mundial, lo empecé a coleccionar y de ahí, pues tira para adelante. ¿Te acuerdas cómo se llamaba coleccionable? Sí, este de la edición de Sarpe, creo que se llamaba, y se llamaba Historia de la Segunda Guerra Mundial, no, Crónica Militar y Política de la Segunda Guerra Mundial, que son, me parece que son nueve tomos, o una cosa así. Y con ese empecé, que, bueno, de hecho lo tengo todavía y lo utilizo a veces para buscar material. Yo creo que es una de las mejores colecciones que se han hecho, desde luego, es muy buena. Yo empecé con el Máquinas de Guerra, de, si no quiero recordar, de los de Planeta Agostini. No sé qué año era, no sé si era el 85 o por ahí, o 83, por ahí, por ahí. Yo empecé con ese, fue el que me enganchó realmente. Sí. A mí fue el cine, fíjate tú, el cine, que es otra de las cosas que más me gusta, ¿no? El cine. Y, bueno, me gusta el cine bélico, me gusta todo tipo de cine, bueno, el cine bélico y el cine de historia. De hecho, aparte del blog, hago colaboraciones, precisamente en una web que se llama Cincuentopía, en la que hago una colaboración mensual sobre el cine y la historia, en la que yo comento un poco sobre una película, la que a mí me pueda apetecer o que haya estado en cartelera o tal, y comento, pues, la película y lo que es la historia real que tiene que ver con la película. Pues ya te pasarás el link y lo ponemos también, si quieres, en la descripción, para el que le pueda interesar, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Pues a ver esto de las películas, que después hablaremos de ello, pues... De todos modos, en mi blog hay un apartado en el que entrar a la última entrada que hay sobre... sobre el cine, ¿no? Sobre el cine y la historia. También pondremos un link a tu blog, para que la gente pueda entrar. La última que se fue sobre la vida oculta, ¿eh? La de este soldado alemán que era objeto de conciencia. Muy interesante, sí, sí. También es una historia bastante curiosa y muy interesante. Después te contaré la que estoy empezando hoy a preparar, porque tengo muchos frentes abiertos, pero me ha gustado mucho y después te lo comento. ¿Por qué solo te has centrado la Segunda Guerra Mundial? Porque es una cosa que me llamó la atención. Normalmente, pues, yo qué sé, se hacen incursiones a la primera o se hacen incursiones a más cosas modernas. Sí, bueno, yo la verdad es que... A ver, la historia me ha gustado siempre. O sea, todo tipo de historia, ¿no? O sea, he leído de historia de todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial es la que más me atrajo de chaval y, bueno, pues, esa es la que me he dedicado. También he hecho alguna cosa sobre la Guerra Civil y tal, pero, básicamente, lo que me ha traído siempre ha sido la Segunda Guerra Mundial, pues, eso. Que, claro, teles también, yo qué sé, los teles cómics de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo, por ejemplo, los de Boyzcar, creo que se llamaban... Sí, claro. ...El Comando, por ejemplo. Este era paisano mío, Boyzcar, vivía aquí en Barcelona. Por ejemplo, pues, a mí me gustaba leerlos, ¿no? Y, entonces, bueno, pues... Hazañas Bélicas. Hazañas Bélicas. Las tengo todas. Las tengo ahí. Mira, ahí detrás, ahí abajo, tengo un porrón. Y, además, tengo las antiguas, las que no sé el papel tan blanco, porque esta reedición que han hecho nueva no me gusta, tío. No me gusta papel tan satinado, tan... Le quito un poco... El papel amarillento. Sí, le quita un poco de... Como de realismo o algo. No he querido comprar ninguno, ¿eh? Los tengo todos los antiguos. Sí, sí. Pues no deben de ser fáciles de conseguir. No, no, no. Para nada, para nada, para nada. No, desde luego que no. ¿Por qué el nombre del blog? ¿Por qué el cajón de Grison? Ah, pues eso es curioso. Ahí, ahí estamos, ahí, ahí. Sí, sí, porque mucha gente me ha preguntado el porqué lo del cajón de Grison. Y... Y son por dos motivos. Lo del cajón es un poco porque ahí he intentado meter un poco de todo, ¿sabes? Y relacionado, lógicamente, con la Segunda Guerra Mundial, pero que tocas un montón de cosas curiosas, ¿no? Entonces, un cajón como un cajón desastre, ¿no? De que hablas lo mismo, hablas un poco de una batalla, como de repente hablas de un personaje, como que hablas de una carta de amor que ha recibido una persona al cabo de 90 años, yo que sé, cosas así. Sí, 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 sí. Y luego lo de Grison es porque compañeros de trabajo decían que me parecía Grison y me llamaban Grison. Entonces, de ahí ha sido lo de llamar el cajón de Grison. Yo, ¿sabes qué? Lo pensé eso, ¿eh? Sí, pues de ahí viene, de ahí viene. O pensaba, digo, también por lo del tema de los doce del patíbulo, ¿no? Por el personaje que hace de Grison. Sí, no, pero no, fíjate, curiosamente también alguien me lo había comentado eso, pero no, no era precisamente porque decían que me parecía Grison el del CSI. Y me llamaban Grison y digo, bueno, pues ahí empezó la historia. O sea, que mira. Qué bueno, ¿no? Es curiosísimo estas cosas de los nombres o por qué surgen o por qué aparecen. Realmente siempre hay una historia detrás, siempre interesante que poder contar, porque es difícil de uno pensar el por qué. Claro, claro. Es que luego también hay otra cosa que también me he dado cuenta, porque claro, cuando yo empecé a creer el blog dije, bueno, ¿cómo lo llamo? Si quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lo llamo? Y es que casi prácticamente todo lo que tenía de alguna manera relación con Segunda Guerra Mundial ya estaba prácticamente funcionando. Entonces dices tú, ¿cómo lo llamo? La Segunda Guerra Mundial, pues ya hay un foro que no sé qué, se llama la Segunda Guerra Mundial. La guerra, pues está el de Jesús Hernández, esto a la guerra, yo qué sé, y un montón de cosas así. Entonces es muy difícil. Y yo creo que además, no sé, me da la sensación de que si dices algo sobre la Segunda Guerra Mundial, si lo dices directamente, me da la sensación de que como pasa más desapercibido que si pones un nombre un poco diferente, ¿no? Sí, 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 es cierto. No, es un poco como yo creo que puede ser, por ejemplo, el caso de tu canal, ¿no? Si tú le llamas a tu canal, yo qué sé, batiburrillo de historia de armas y guerras y tal y cual, pues a lo mejor, pues nadie lo ve. Sin embargo, bueno, pues tienes un nombre distinto que realmente, si te das cuenta, no está relacionado el nombre, si lo miras fijamente con el contenido, tanto en el caso del mío del blog como en el caso tuyo de tu canal. Yo he pensado de hacer un pequeño cambio o hacer una añadidura, no quitar el nombre de Trufau, que al final es el que me di cuando empecé toda esta historia ya hace 8 o 9 años, sino añadir algo más para que sí que la gente pueda relacionar lo que es el nombre con lo que es el contenido. Pero no sé, eso es una cosa que al final, pues también lo preguntaré a los suscriptores a ver qué les parece un día de estos y a ver qué te dicen. Yo creo que, por todos modos, lo del nombre, perdona que te corté, yo creo que muchas veces lo del nombre a veces es como complicado. Yo creo que hasta que la gente te empieza a conocer y empiezas a ver lo que haces, lo que publicas y tal y cual, al principio yo creo que el nombre es un poco lo de menos. O sea, la cuestión es empezar a hacerte adaptar a conocer a la gente, ¿sabes? En cuanto la gente ya te empieza a conocer, ya no están, ya el nombre que tengas es lo de menos. Es lo de menos. Ya saben quién eres, o sea que... Bueno, pero el problema un poco es que es lo que te digo siempre, o lo que siempre hablo con la gente que nos conocemos o empezamos a hablar, es que es curioso, el tema YouTube es un medio realmente, bueno, no supongo diferente que otros, pero sí que es curioso el hecho de que ahora que hay más herramientas para poder tú saber o poder controlar el tipo de audiencia que tienes, es darte cuenta que realmente hay muy poca gente suscrita al canal de la que te sigue habitualmente. Porque te puedo asegurar que está llegando prácticamente entre un 68 y un 71% de la gente que me sigue de manera habitual en uno o dos de cada cinco vídeos de los que subo no están suscritos. Sí. Que al final es una cosa que no cuesta dinero, o sea, si fuera una cosa, pues no sé, es un fenómeno realmente curioso, o sea, que la gente no se suscriba, que no cuesta dinero, sí que cuando te unes a seguir a alguien sí que a lo mejor te puede costar 5 euros el seguirlo, ¿no? Al mes que es miseria si uno piensa realmente lo que cuesta en horas, tú escribiendo y yo creando o reescribiendo trabajos de terceros. Realmente es una cosa que me parece curiosa. Sí, sí. De todo, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Yo también es verdad que cuando ya he empezado a tener un poco más de publicidad y a ser más conocido ha sido en estos últimos, digamos, últimos cuatro o cinco años, ¿eh? O sea, yo llevo ya desde el 2011 con el blog, o sea, que estamos hablando de esos nueve años aportando contenido. Bueno, anteriormente ya aportaba contenido en una web, no sé si conoce, que se llamaba Taringa, que es argentina. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí en Taringa yo estuve también durante un tiempo aportando también contenido de este tipo, ¿sabes? O sea, y de ahí fue donde di a el salto al tema del blog. Porque también es verdad que hay hubo alguno que me lo comentó, ah, ¿por qué no lo haces un blog? Y no sé qué, tal y cual. Y dije, pues venga, pues vamos allá. ¿Qué sitio sueles usar para... o cómo es el proceso de creación de un blogger de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por cosas que ves? ¿Por cosas que te estimulan? ¿Por como voy yo, una libreta roja, voy apuntándome temas que van surgiendo y los voy desarrollando cuando me acuerdo? Es que depende, depende, depende como... o sea, esto es... como se suele decir, las musas aparecen cuando les da la gana, ¿no? Entonces, hay veces que estoy leyendo un libro o una revista y estoy viendo algo que no tiene nada que ver como juego con la Segunda Guerra Mundial y tocan una cosa que dicen, oye, pues está curioso, ¿puede haber algo relacionado con esto? Y lo puse... y me puse a investigar, ¿no? Por ejemplo, en uno de los artículos en el que he hecho ahora, que es el de las Honeygrip, que son las cachas de las pistolas, ¿no? Las que llevaban los americanos con la foto de la nube y tal y cual, pues eso surgió a raíz de ver unas fotografías de arte de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Me resultó curioso y digo, oye, en la Segunda Guerra Mundial hicieron también este tipo de cosas y ahí, pues buscando y buscando, pues descubrí esto, este tema y de ahí salió, por ejemplo, o sea que... y luego evidentemente a veces ves en libros una cosa y dice, ah, pues esta historia es curiosa, voy a investigar un poco más, ¿no? Pues buscas en un libro, buscas en páginas web, con mucho en páginas anglosajonas, porque en español muchos contenidos no hay, no hay, y tengo que buscar en páginas anglosajonas donde sí hay mucha información sobre la Segunda Guerra Mundial. Me cuesta ya tener que traducirlas y tal, pero bueno, se puede encontrar bastante información por ahí. O bien, simplemente encuentro un artículo y lo que hago de alguien, una pequeña reseña y lo que hago es ampliar un poco de información de lo que ponen, ¿no? Y sobre todo cosas curiosas, cosas que a mí me llaman la atención y me parecen que son cosas curiosas un poco desarrolladas, ¿no? Porque hablar de batallas y del desarrollo de una batalla con el grupo de ejército, tal, no sé qué, todo ese tipo de cosas es un poquito... bueno, que ya está, también hay foros y sitios donde hay gente que se especializa más en eso, ¿no? No es mi forma de ver, de contar la historia, ¿no? Es una forma de un poco diferente, ¿no? ¿Tus cinco películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué podrías? ¿Qué dirías? Pues... Es complicado, ¿eh? Pero... Es difícil porque todas tienen algo, incluso algunas que a mí me han parecido malas, luego vistas con la perspectiva del tiempo dices, pues la película no está tan mal, ¿no? Pero bueno, yo diría sin lugar a dudas que para mí la mejor película es Dashboard, es el submarino, es la mejor película de la Segunda Guerra Mundial, aparte que a mí las películas de submarinos me gustan, pero esta gran especial es una película magnífica, o sea, está muy bien hecha, o sea, sientes la claustrofobia del submarinista de una manera abrumadora. Mira, precisamente lo que comentábamos antes, esta película me llevó precisamente a escribir un artículo hablando de las miserias de los submarinistas dentro de los submarinos alemanes, porque ves esto y dices, ¿cómo vivían, no? Vivir así, hacinados, ¿cómo vivían los olores, el calor, la claustrofobia, todo eso? Y esta película precisamente es la que más me gusta, o bueno, también me gusta mucho el día más largo, Stalingrado, la película alemana, no la soviética, bueno, la soviética, la llamo soviética porque es como muy pro-soviética, la rusa, el cine este ruso últimamente es como muy exagerado, exagerado, me parece que... Muy patriótico, ¿no? Sí, muy patriótico y con algunas escenas que son más que de una película bélica parece ciencia ficción, pero bueno, la de Stalingrado también es una película muy buena, es una película magnífica. Y luego otra también, una francesa que se llama mayo de 1940, que más que una película bélica, es la historia de algo que tampoco es muy conocido, que es precisamente ese periplo de las personas que vivían en el norte de Francia que huyeron hacia el sur ante el avance alemán y estuvieron bastante abandonados por parte del gobierno y fue gracias a la gente del sur que les acogió un poco lo que lo consiguieron, ¿no? Y lo cuenta muy bien su director, Clarión, Clarión, su apellida, no recuerdo el nombre exactamente, y la verdad es que es una película que no es una película bélica al uso, pero que es una película que es muy interesante de ver, en mayo de 1940. ¿Alguna más? Y alguna más, yo que sé, la de Gada Nina Roja, por ejemplo, vosotras. Sí, sí, está la... También es una gran película, ¿no? Me costó varias veces verla por eso, el que me llegara un poquito el mensaje y... Porque todas las películas que son, digamos, entre comillas, antipelicistas, pues tienen su tema, ¿no? A veces... Claro, sí, sí, sí. Me es más sencillo, yo como mi número uno, indiscutible, ya lo hice o ya, no sé si cuando vean este vídeo ya lo habrán visto, el que hice con Efraín, también hablando de películas, únicamente mi primera, aún indiscutible, es Salvador Soldado Ryan. Es de una inmersión realmente increíble, yo creo que no se ha rodado nada parecido, sobre todo la escena del desembarco, es algo... Sí. Vista en el cine, que te quedas realmente clavado a la silla diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Y de hecho, lo que comentaban, que habían veteranos que se habían ido de la sala porque les había llegado... Sí. Sucedió en la premia, sí, en la premia se tuvieron algunos que salir porque les recordaba precisamente todo aquello, ¿sí? Tú fíjate tú que es curioso porque, aunque a mí es una película que también me gusta mucho, se habla de Sodor Ryan, pero sin embargo, más que la película bélica en sí, del héroe, de la acción y tal y cual, me tiro más por la película que cuenta una historia dentro del trasfondo de la guerra, quizás más un poco del antihéroe o no del típico héroe, ¿no? Por ejemplo, otra que también me gusta mucho es la de Hasta el Último Hombre, ¿no? La de la historia de Desmond 2, ¿no? Que él se hace sanitario porque él dice que no empuña un arma y le tinda al té cobarde y luego resulta que es el más héroe de todos ellos sin haber disparado un tío. No, no la he visto esta, no la he visto. Pues te la recomiendo que la veas porque es una película muy buena y muy buena historia, que también la cuento en el blog, por cierto. La historia de Desmond 2, a raíz de la película, pues investigué sobre el personaje y es todo un referente, una persona que obtuvo la medalla de honor, fíjate, la medalla de honor del Congreso sin haber disparado un solo tiro en la Segunda Guerra Mundial y él salvó tanto a americanos como a japoneses. Él no distinguió a la hora de salvar gente, no distinguió ante nadie, o sea, por eso, muchas veces ese tipo de personajes son los que muchas veces a mí me atraen. Bueno, son los personajes que destacan por encima de los demás, no por la acción en sí, sino cómo han hecho la acción. ¿Sabes a qué me refiero? Porque al final Michael Whitman lo conoce todo Dios, prácticamente hay mucha gente que dice que es hasta el número uno de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no es, pero es curioso como un solo personaje, por la propaganda o por todo lo que ha ocurrido alrededor, destaca por una sola acción. Sí, sí, exactamente. Sí, muchas veces también es la cuestión de la propaganda, la cuestión de la propaganda, porque lo mismo, yo que sé, pasaba, yo que sé, te puedo decir yo, con Rommel. Por ejemplo, Rommel era un buen general, sin discutirlo, nadie discute lo buen general que era, pero había mejores generales en el ejército alemán que Rommel. Sin embargo, Rommel, bueno, pues tenía esa aura de caballero con el enemigo, etcétera, una serie de cosas que, bueno, pues también lo hacen atractivo, ¿no? Y lo supieron, además, muy bien aprovechar la propaganda nazi, ¿no? Para poder sacarlo adelante, aunque luego, pobre hombre, pues fíjate, le costó lo que le costó, ¿no? Pero bueno. Bueno, de hecho, es el único jerarca nazi que realmente sigue conservando su tumba y se puede visitar y todo, que es una de las cosas poco conocidas también de Arwin Rommel, ¿no? Sí, sí, además, Rommel, además, era militar, o sea, no tenía nada que ver con... Una especie de Patton, ¿no? Sí, exactamente. ¿Algo alemán? Sí, sí, había muchísimos en el ejército alemán, en el Habermas había muchos generales que realmente eran militares, o sea, no... Y eran militares y se hacía su trabajo como militares, no tenían ningún tipo de creencia y muchos eran, ni siquiera han formado parte del partido nazi, o sea, imagínate. Exactamente, exactamente, exactamente. Preguntarte otra cosa, carro de combate preferido, parece un poco así liviano, ¿no? Pero bueno, siempre es... Bueno, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho el tigre. Sí, sí que me gusta. El tiger, ¿no? Eso es... Uy, espera a ver cómo dirás lo de tiger, porque últimamente está la cosa que... Si parece que si no lo sabes decir en alemán, en un perfecto alemán, la gente se te queja, no te comenta ni si te ha gustado el vídeo o si no, pero sí que te comenta eso, ¿no? No, pues mira, a mí me gusta el tiger, pero mira, me gusta más el Panzer IV. Por su forma, por su diseño, me gusta más el Panzer IV. ¿En la early versión o en la última? La última versión, quizá la versión... El tipo G creo que es el modelo, ¿no? Me gusta esa forma que tiene, me gusta especialmente. Ya no entro en si es mejor tanque o peor tanque, porque sería un tema de discutir bastante serio, sobre todo si es un buen tanque o no el Tigre, el tanque Tigre, el Tigre 1, no sé el Tigre 2, pero vamos, en el Tigre 1 hubo su momento bastante discusión sobre si era buen tanque o no era buen tanque, o si el Sherman era mejor o no sé qué. Bueno, cuestión de discusión. A mí, por diseño, me gusta bastante el Panzer IV. Hombre, el Panzer IV, ya sabes que fue el único carro de combate que estuvo en fabricación durante toda la guerra. O sea, que eso es toma de que sigla y que funciona, ¿no? Y que funcione, que es un arma toste, pues que es eficaz y las versiones y más remodelaciones que se fueron haciendo y demostró su capacidad, ¿no? Como blindado, o sea. Bueno, pero era más bien un carro medio, ¿no? Era un... Sí. Un carro, digamos, pesado, que es lo que se hacía falta antes, porque... o se necesitaba, ¿no? Porque al final un Panzer IV, cuando tenía que enfrentarse a un IS-II, pues poco o nada podía hacer. No, nada. Era una causa perdida. En cambio, pues tenías otros carros. Bueno, de hecho, la mayoría de los principales ases son con el Tigre 1. No hay demasiados... hace poco he publicado un vídeo hablando de los ases más conocidos de los Panzers. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Realmente, realmente lo único que yo veo es que los alemanes empezaron... al principio empezaron casi todo con los tanques en medio, como bien comentas, ¿no? Y luego empezaron a hacerlo cada vez más grandes. Es como el concepto este de burro grande ando no ande. Pues te das cuenta, cada vez eran más grandes, más grandes, más descomunales. Y yo no sé si el hecho de que fuera más grande era cuestión de ser mejor a la hora de que fueran más eficaces. Bueno, el problema es que también se adaptan un poco a lo que se encuentra en el Este, que es el principal foco de batalla. El problema es que yo creo, creo que donde se pierde la guerra, o Alemania pierde la guerra, no están solo los bombardeos que sufre a diario por la RAF de noche y por los norteamericanos de día, sino también por todo el equipo, todo el equipamiento que se da a la Unión Soviética un año después de la Operación Barbarroja. O sea, es un cúmulo de muchas cosas que al final hacen que se vaya todo a hacer puñetas. Pero sí que es cierto que, bueno, que el tigre cumplió con su obligación. Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego. Bueno, veo que tienes uno allí, aquí detrás. Sí, sí, una maquetita. Tengo una maquetita. Un C-47, ¿eh? ¿No? ¿Sí, no? Es un C-47 con las bandas de invasión, ¿eh? En atrás, sí, el C-47, en la cota. Con las bandas de invasión, ¿eh? Y los clics que están tuneados de la 9. Ah, muy bien. Son clics tuneados de la 9. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y oye, y si no hablamos de estos cazas de combate o aviones, ¿hay alguno que te llame la atención por encima de otros o qué? A mí de la Segunda Guerra Mundial el P-51. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Es un avión con un diseño espectacular. No me extraña que le llamaran los Cadillac. O sea, un diseño muy bonito para la época, ¿no? O sea, sobre todo, además es espectacular. Es un avión que en sí mismo es espectacular. O sea, no... Oye, estoy preparando un mono... Un mono vídeo para el P-51 Mustang. Sí. Precisamente el P-51 Mustang hace relativamente poco tiempo. No sé, hará dos o tres años. Precisamente Ford sacó una versión de su Mustang, del coche, recordando al P-51. Decorado con los mismos colores y con las mandas de invasión y tal y cual. O sea, recordando precisamente el P-51 Mustang. Porque, de hecho, el Ford Mustang recibe el nombre del avión, no del caballo. Hay gente que piensa, es que viene del caballo. ¿No ves que lleva el símbolo en el coche? Sí. Pero, en realidad, a menos por las investigaciones que yo hice, viene del avión. Y el avión sí coge el nombre del caballo. Pero, en realidad, el nombre del coche viene del avión. Es un buen aporte porque yo tampoco no lo sabía. O sea, que... Sí. La verdad es que... ¿Y qué me dices? Bueno, ya sabes tú que estas cosas también hacen de mal decir, ¿no? Que se dice, pero... ¿Batalla? ¿Alguna batalla preferida o algún cúmulo de batallas? Hombre, batallas... No es que haya ninguna batalla en especial, sinceramente. Es un poco todo, ¿no? Pero, digamos, por decir algo, podría decir la batalla de Berlín, ¿no? La defensa, esa ultranza de Berlín prácticamente, sabiendo que está la guerra perdida hacía muchísimo tiempo y seguir ahí peleando hasta prácticamente el último segundo, pues me parece algo muy épico, ¿no? Estés o no, ¿estés de acuerdo con la ideología nacional? Sí, sí, siempre. A ver, eso no tiene nunca nada que ver, ¿no? Hay que mejorar... Esa ultranza sabiendo que vas a perder porque sabes que vas a perder y sigues defendiéndola, eso tiene mucha tela, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues eso, la liberación de París, por ejemplo, la entrada de París de los republicanos de la 9, pues eso también es una historia que también siempre me ha fascinado, el tema de esa entrada de los... de que precisamente la punta de lanza eran españoles republicanos y que fueron los primeros que entraron en París. Y eso también es una gesta que ha estado durante mucho tiempo olvidada y no debemos de olvidar que eran españoles republicanos exiliados que siguieron luchando contra lo que ellos querían lo justo, que era luchar contra el fascismo y, mira, pues fueron los que liberaron París y Estrasburgo y llegaron hasta el Nido del Águila. Sí, sí, sí. Algo otra cosa que, por ejemplo, han vendido mucho los americanos es que los que llegaron, los primeros que llegaron al Nido del Águila... Los de la 101, ¿no? Sí, sí, de la 101. Perdón, no. Los primeros que llegaron fueron los... fue la 9. Luego llegaron los otros. Llegaron ellos, estuvieron allí, viajaron de nada y se fueron. Y luego llegaron los americanos. Ah, hemos llegado nosotros. Bueno, los americanos que saben muy bien vender la moto aquí, sin embargo, por los héroes los... Parece que apreciemos más los héroes o los luchadores de tradicionalidades de otros países que los nuestros. Yo creo que merecen que se les reconozca. Lo mismo que se ha hablado mucho tiempo de la División Azul, que también reconozco que fueron unos luchadores, unos héroes, y muy bien, además, considerados por los que lucharon con ellos y contra ellos, y los republicanos de la 9, como otros que sirvieron, por ejemplo, en el ejército británico, en la Spanish Company Number One, por ejemplo, incluso más algunos en el ejército americano, que incluso desembarcaron en el día D. En el día D llegaron a desembarcar, a menos que yo conozca a dos españoles en el ejército americano el mismo día D. O sea, que también son historias un poquito menos conocidas, y yo creo que también eso hay que conocerlas. Bueno, son las historias que me gusta poner a mí en el canal, que las ven la gente que las ven, pero realmente el personal que está interesado en aprender, en saber cosas nuevas, no estar como loros que le cuente lo mismo y que vayan dando vueltas a las mismas historias, pues realmente lo bonito es las cosas que no se han contado todavía, que hay muchas por contar. Sí, sí, sí. Además es que yo creo que casi cada día aparecen noticias nuevas o algo un poco nuevo relacionado con todo esto. Y tú fíjate, claro, es que date cuenta que una guerra de seis años daba mucho, eh. O sea, daba para mucho. Y tanto en el Teatro del Pacífico como en el norte de África, en Europa, da para muchísimas historias, para muchas, muchas historias. Y sobre todo en las personales. Y además por tierra, mar y aire. O sea, que tienes historias, pero de todos los gustos. Solo la campaña de los U-Bot en el Atlántico tiene una serie de años en que tienes los años felices, después tienes cuando ya empiezan a hundir unos cuantos, después cuando los hunden todos y al final cuando parece que se recuperan, y lo último es que cuando ya también ya dicen, bueno, vamos a retirarlos del Teatro del Atlántico, porque es que nos los hunden uno tras del otro. Hasta que aparece el submarino U-Bot de la serie 21, pues que también parece que pueden volver a tener relevancia, pero ya estamos en, a finales ya, bueno, a finales de la guerra, que era marzo-abril del 45, o sea que al final ya... Es curioso, ¿eh? Vas investigando, vas tirando el hilo de una cosa u otra, y te salen muchas, muchas, muchas cosas. ¿Has estado en algún campo de batalla? ¿Has estado en Normandía? ¿Te ha interesado viajar? En Normandía, en Normandía no, y tengo que ir, tengo que ir. Yo me uno, me uno. En Normandía me trajo arena de la playa de Normandía, que la tengo metida en sus frasquitos y tal, guardado, como una de estas cosas que tengo que ir, lo que pasa es que tengo que enredar a la familia, es ese problema. Bueno, pero no, pero la Normandía es muy bonita, y también tienes al lado la Bretaña, que es espectacular. También, sí, sí. La Bretaña es un sitio de visita obligada a nivel natural, también eso es una de la pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y los pueblos son verdaderos. Como esto, he estado en Berlín, por ejemplo, Berlín sí, Berlín sí he estado, y Berlín hemos recorrido muchísimos sitios de Berlín, viéndolo todo, en París igual, haciendo el recorrido que hizo en la 9, por ejemplo, desde que entró a París por la puerta de Italia y llegó hasta el ayuntamiento, pues todo su recorrido, los museos en París y tal, lo que también eso lo hemos visto. En Praga, por ejemplo, es una ciudad que me encanta. ¿Has estado en el Museo Militar de Praga? El Museo Militar estaba cerrado, fíjate tú qué pena. Estaban en Reforma, lo único que pude ver es el T-34 que tiene. Está en la puerta. Y nada más. Es lo único que pude ver. Pero, sin embargo, sí estuve viendo todo lo relativo al asesinato de Hedrich, y que ahí lo tienen muy presente y son verdaderos héroes los checos que lo asesinaron y ahí lo tienen, hicimos también una ruta por el recorrido y viendo la iglesia de San Cililo, donde se escondieron y todo esto, que ahí tienen un museo bastante curioso, está bastante bien y la verdad es que también es otra forma también de ver la historia. Una acción de guerra importante, la del asesinato de Heinrich. Sí, porque menudo pájaro. Era un pájaro de cuidado. Bueno, yo he leído que hasta cuando se enteró, hasta Hitler lloró la muerte del moniato este. Sí, lloró por él, pero todos los demás lloraron aliviados. Sí, sí, sí. ¿Has leído la biografía de Heinrich? Sí. Porque es interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. El cómo un don nadie, además una persona más bien mediocre o peor, puede llegar a tener tantísimo poder en una situación tan diferente como es una guerra, ¿no? Cómo personajes tan mediocres y tan poca cosa, es curioso, ¿eh? Pues para que veas es que muchas veces los mediocres son los que llegan, muchas veces son los que llegan a sus situaciones de poder. Sí, no hace falta estar en guerra, no, poco, ¿eh? He conocido unos cuantos de estos. O sea, no hay que dar cuenta muchas de esas historias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a veces es saber estar en el sitio correcto, saber de quién te rodeas, y eso es un poco también lo que le sirvió a él, ¿sabes? Bueno, otro sitio, Juanjo, te comento, por si algún día te apetece, porque vale la pena, además me los he recorrido bastante, todo el sur de Polonia es absolutamente increíble. O sea, está todo muy, muy bien conservado. O sea, lo que no hemos hecho aquí en España con la guerra civil, que no hemos conservado nada, absolutamente. O sea, hay cuatro tontadas de lo que se podría haber conservado y hacer un turismo de, ¿cómo te lo diría? Un turismo de recuerdo para los caídos, un turismo de recuerdo para toda esa gente que dio la vida por una causa en la que creían, tanto unos como otros, lógicamente. Sí. No se conserva prácticamente nada, es una cosa tristísima, realmente, ¿eh? Me duele el alma, además, ¿eh? Porque somos un país que hemos sido muy guerreros, hemos sido muy marinos y que se conserva muy poca cosa. Es tremendo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Tendríamos que tener un museo naval de lo mejor del mundo. Sí, el museo naval que tenemos nosotros es un museo que me gusta, no sé si tú lo has visitado. No, 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 no he tenido la suerte, pero sí. Pues si puedes ir al museo naval lo puedes ver y la verdad es que es un museo que está muy bien, pero podría ser un museo mucho más grande y mucho más espectacular que tienen, ¿no? Aunque merece la pena visitarlo, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo de verdad, ¿eh? Es un museo que está muy bien. Lo mismo que el Museo del Ejército, ¿eh? En Toledo, en el mismo Alcaza, que también es un lugar que tiene una gran historia de la guerra civil, ¿no? Aquí en Madrid, fíjate, todo es curioso porque aquí en Madrid no existe un museo como tal de la guerra civil. Sí, en el Museo de Madrid, de la ciudad de Madrid, hay un pequeño apartado a la guerra civil. Pero, por ejemplo, aquí en Madrid, en Madrid, imagino que también por ahí por Cataluña también habrá sitios en los que se pueden visitar bunkers, el resto de la guerra civil. Aquí en algunos sitios ya se han empezado a rehabilitar algunos. Hay un parque prácticamente en lo que es lo que aquí llamamos la Moncloa, en Ciudad Universitaria. Hay un par de ellos bunkers. Y luego también en la zona de la Sierra de Madrid se han rehabilitado muchos y ya se pueden incluso visitar. Y se hacen hasta visitas teratralizadas para poder enseñarlos. O sea, que parece que la cosa se está empezando a animar, ¿no? Una cosa que hasta ahora parecía que no. Pero ya, por lo menos ya, se está empezando a hacer algo más. Pero sigue siendo una historia difícil de abordar en España. Aquí en España realmente es curioso porque parece como algo muy parecido a lo alemán con lo nazi, ¿no? Que parece como todo un tabú, como ¡uh! Hay un montón de fantasmas ahí y un montón de historias que no sé por qué, la verdad. Es una cosa que... La historia es la historia. La cantidad de años que ha pasado. Pero es que aquí seguimos todavía lanzándonos piedras y dándonos porrazos como los cuadros de Goya, macho. Bueno, sinceramente, vamos a olvidar. Eso ha sido historia. Vamos a olvidarnos de ideologías. Ahí luchaban hermanos contra hermanos, prácticamente. Y todos en nuestra familia, de una manera, por un lado o por otro, hemos perdido a alguien en esa guerra civil. O nuestros padres han sufrido la guerra civil. O sea, quiere decir... Y fíjate, curiosamente, ellos precisamente, los que han vivido la guerra civil, son los que antes han superado la guerra civil. Que tendrían que ser los que no la tenían que haber superado. Porque dice, yo la he padecido. Pues precisamente, ellos dicen, eso ya pasó. Y lo intentan olvidar y para ellos ya no tiene sentido volver a revivirlo. Sin embargo, lo revive gente que no realmente ni siquiera la ha vivido. Y muchos que no saben ni cómo funcionó la guerra civil. Esta es otra. A lo mejor tendría que haber un poco más de enseñanza. Lo que pasa que también es cierto, no sé si tú lo compartes, pero bueno, por gente que he conocido, por conocidos que tengo, por los amigos de vida que... Claro, yo tengo 48 años, ya he movido una... Ya vamos muchos años en el mundillo, en general, de gente que conocemos. Hemos conocido mucha gente. ¿Y no te parece que aquí en España, más bien, la gente es antivelicista? No sé por qué. O sea, no tiene una explicación muy razonable. O no sé decirte un por qué. Pero yo la mayoría de gente que me rodea y gente que conozco son... No sé. Me ven como un bicho raro, la verdad. No sé cómo contarlo. No sé cómo decirlo. Sí, sí, bueno, quizás que es así lo que dices tú. Quizás, mira, yo te puedo decir que más que antivelicistas, antimilitaristas, o sea, en contra del ejército. O sea, por lo menos por mucha gente que yo conozco, ¿no? Y el ejército de ahora no tiene absolutamente nada que ver con el ejército de hace 50 años, por ejemplo. O sea, yo creo que el ejército nuestro ahora mismo es un ejemplo ante el resto del mundo de la capacidad que tienen ante... Con lo poco que tienen. Con lo poco que tienen. O sea, yo de verdad, te lo digo sinceramente, creo que son dignos de admiración. Ahí tienes, por ejemplo, a la UME. Por ejemplo. Un ejemplo que hay países que me han dicho que están viendo la opción de poder crear unidades similares a la UME. Y lo que son capaces. Y son militares. Hay un desastre. ¿Quiénes son los primeros que van al desastre? La UME. Y son militares. En el ejército español no se dedica a meterse en guerra fundamentalmente. Casi siempre van a ayuda humanitaria. Y en todos sitios la reciben con los brazos abiertos y entonces lo quieren. Pero ¿cuánta gente sabe que tenemos 3.000 personas por ahí desperdigadas en lugares donde se lucha? O sea, lugares de guerra donde caen bombas y caen de todo. ¿Cuánta gente lo sabe? A lo mejor yo creo que por parte del gobierno, tanto de un color como de los últimos que ha habido, uno u otro, tanto del PP como del PSOE, se ha hecho poco trabajo de explicar qué es lo que hace el ejército hoy en día o qué es lo que hace la Guardia Civil. Porque la Guardia Civil al final también es un cuerpo militar. Sí. Que también parece que da miedo eso a la gente. Hemos pasado una época bastante oscura con el tema del franquismo y parece que ahora tenemos a un general de la Guardia Civil delante de la televisión y aparece que la gente se ponga nerviosa o que se tenga que poner nerviosa. Parece una cosa absurda y estúpida de que tengan de haber estas rivalidades entre la Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpos y Seguridad del Estado. Es una cosa tan... Yo creo que va un poco con la manera de ser de los españoles, ¿no? ¿Un poco? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Me estoy desviando, pero bueno, es un comentario que me viene a colación de lo que he visto últimamente por televisión, ¿no? Que dices, no sé por qué hay esto. Es que resulta que es un chocante porque tú veas, hablando precisamente ante la situación esta que estamos viviendo, que salga la Guardia Civil o la Policía Nacional explicando tal y cual, no sé qué, hasta ahora se limitaban las declaraciones de la policía o de la Guardia Civil cuando se había cogido un alijo de droga o habían cogido a unos terroristas y eran situaciones y cosas muy puntuales. Ahora resulta, yo creo que de alguna manera es chocante. En otros países no resulta tan chocante que aparezcan, ¿no? Pero vamos, yo creo que la cuestión de que la gente sea antimilitarista y este tipo de cosas, yo creo que tiene mucho que ver, antes lo estábamos hablando, ¿no? De esa imagen del ejército, digamos así, represor y tal, que se podía llegar a tener antiguamente, ¿no? De que yo como yo soy militar, ordeno y mando y aquí se hacen las cosas porque las digo yo y punto. A mí no me discute nadie, ¿no? No sé si quizás sea un poco por esa idea, ¿no? Y fíjate que los españoles hemos estado metidos en guerra en... Bueno, hemos sido guerreros, hemos estado muchos años en guerra, muchísimos. Y hemos estado en guerrera con los ingleses, con los franceses, hemos sufrido invasiones a porrillo también y hemos cometido genocidios y hemos hecho de todo. O sea, que al final aquí no tenemos las manos, las tenemos llenas de piedras, ¿no? Y entre nosotros nos hemos pegado mucho, ¿eh? 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 O sea, de antes de la guerra civil ha habido muchas guerras, las guerras carlistas, por ejemplo. Pues éramos españoles, o sea, aquí no nos vengamos con tonterías. O sea, que... No sé. Y además el hecho de que a uno le guste la historia militar no quiere decir que uno sea pro-guerra. Quiere decir, yo no soy una persona que esté a favor de la guerra. Yo considero que la guerra es uno de los mayores errores que puede tener la humanidad, es que pueda haber una guerra. Y es una catástrofe tremenda, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de la guerra. Ahora, lo que yo considero sí que es importante es que si conoces y sabes lo que pasa en la guerra, es más fácil que no entres y vuelvas a cometer los mismos errores de la guerra, ¿no? Bueno, es lo que decía Nietzsche, ¿no? La guerra es la extensión de la política de Estado por otros medios. Sí, eso dicen, ¿no? O cuando los políticos no consiguen solucionarlo, pues tienen que entrar los militares. Pues no, yo creo que la guerra es lo último que tiene que ser y nosotros somos la especie, la peor especie de todas, porque nos matamos entre nosotros y nos matamos por nosotros por cosas que no tienen sentido, como yo que sé, dos leones se pueden matar por una presa, pero es por pura subsistencia. Nosotros no nos matamos por pura subsistencia. Bueno, no, más, 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 más y menos. Siempre son principalmente motivos económicos, si te das cuenta, la mayoría del problema este, el tema territorial sí, pero siempre hay un motivo detrás, que es o pasar un oleoducto o lo que sea, o por motivos del agua o por motivos del coltán, o... Siempre hay algo que es para hacer negocio, porque ahora todo el que, todo el... Mira, estoy yendo por las ramas, ¿eh? Pero, pero ahora todo lo que tenemos con Canarias y Marruecos, con esta zona territorial que quiere cogerse Marruecos unilateralmente, pues todo es un tema de motivo económico, para explotar unas zonas, o sean pesqueras, o sean, pues o sea que han encontrado algún mineral, o alguna zona donde se pueda encontrar petróleo, o lo que sea. No es como la historia, ¿te acuerdas del pérgil? Sí. Porque eso es anecdótico, ¿no? Pero... Sí, sí, pero bueno. Sí, pero eso es que sí, sí es todo, sí es todo. Si es el colonialismo, que es lo que ha estampelado hasta hace relativamente poco, era simplemente eso. O sea, yo voy a colonizar a otros países, le llamas colonizar, pero realmente le llamas invadir y quedártelo por la cara. Y esclavizar. Y esclavizar, y es simplemente para aprovecharte de sus recursos naturales y de las personas, ¿no? Utilizar a los esclavos, ¿no? O sea, que eso también es muy duro. Y todas las guerras van por lo mismo, ¿eh? Todas las guerras van por lo mismo. Y la historia del mundo está escrita con la sangre de los muertos en las guerras, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que en la historia del mundo no hay un minuto en el que no haya habido un conflicto armado, ¿eh? No creo que lo haya habido. No, no, si no ha sido en un sitio, si en otro, y si no está latente en varios a la vez, y a veces sí que salen realmente cosas más gordas, pues que han afectado a nivel mundial de una manera u otra, ¿no? Pero yo creo que ahora como ahora, o ahora como ahora, digamos que la lucha más bestia que ha sufrido la humanidad es la que estamos viviendo ahora, precisamente. Yo no recuerdo ninguna etapa de la historia en la que el mundo entero se haya tenido que cerrar en casa, o como, por ejemplo, cuando oí que en la India se tenían que confinar 1.300 millones de personas. O sea, de mayor o menor medida, o en mayor o menor cumplimiento, pero lo que estamos viviendo ahora tiene una trascendencia histórica que, bueno, esto va a aparecer en los libros de historia para toda la eternidad. Telo por descontado. Y precisamente situaciones como esta, o situaciones límites, es lo que puede llegar a sacar precisamente muchas veces lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Es lo que hablábamos antes, por ejemplo, cuando recordábamos a Desmond 2, ¿no?, aquel sanitario, ¿no? Pues lo mismo que él dijo que no mataba y él lo que hizo fue salvar vidas, que era lo que él quería hacer, ¿no? Entonces ahí salió, pues, lo mejor de él. Cuando, sin embargo, el otro lado aspecto, pues había gente que eran verdaderos criminales que lo que hacían en una situación de guerra, soltaban esto, ¿no? Por lo mismo pasa exactamente aquí, pues con la gente que es realmente solidaria o simplemente con el hecho de quedarte en casa, ¿no? Y la gente que, sin embargo, sale a la calle y le da exactamente igual todo lo demás, ¿no? Y nada más que miran por ellos, ¿no? Esa situación egoísta, pues también demuestra también muchos casos, ¿eh? Esa... lo que somos los seres humanos, en definitiva, ¿no? Que tenemos cosas muy cosas buenas y también tenemos cosas humanas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.